Miren lo que pasa, estaba limpiando, medio lo moví, y se cayó. Bueno, yo lo estaba viendo que estaba torcido y que eso se iba a caer, y se cayó. Ay, Dios. Ay, amigos, se botó todo el agua, y ahorita José lo va a descubrir. ¿Qué pasó, bebé? ¿Se cayó? Amigos, miren lo que ya se vino por este lado de aquí. Nieve, llenito de nieve, amigos. Miren por acá. Ahora sí, va a ser, ahora sí ya tenemos como esperanza de que va a ser una blanca Navidad, amigos. Pero la, la haywe la tiene bien limpita. Nice, nice. Con nuestro gorrito, bien abrigadito, porque ya se vino, ya se vino, ¿verdad? La blanquita ya se vino. Amigos, les mostré en la mañana que se nos cayó nuestro arbolito. Yo no le hice nada, pero aquel en cuanto sale del baño y me dice, ¿qué le hiciste? Como que si yo le había hecho algo al arbolito, se pueden imaginar. Él solito se cayó, amigos, porque yo estaba aspirando, entonces José pensó que yo con la aspiradora algo hice y el arbolito se cayó. Pero no, amigos, vamos, vamos ahorita a buscarle una solución a eso, porque vamos a tenerlo que decorar, y ustedes saben que con la decoración el arbolito va a pesar más. Entonces tenemos que ponerlo bien, asegurarlo bien, de que no se vaya a caer. Me estaba diciendo, José, que al final creo que debimos haber comprado el que estaba en la granja, amigos, que costaba 50 dólares. Ay, porque imagínense, compramos ese, ese costó, amigos, solamente, ¿cuánto, amor? 16 dólares. 16 dólares. Ay, es que como siempre, ¿verdad, amigos? Lo barato sale caro. Ahí está, ahí está, para que aprenda, para que aprenda, María José, lo barato sale caro. Pero nada, amigos, ahorita vamos, porque vamos a hacer una parada primero, en la, bueno, en el trabajo de José, él tiene Union, como un seguro, ¿verdad, amor? Sí, sí, se llama sindicato, en español, como un sindicato. Como un sindicato, sí, amigos. Por, por el trabajo de José, pues, toda la familia, todos nosotros tenemos derecho para la... Beneficios. Beneficios, exacto. Beneficios como para ir al dentista, para lentes para los ojos, medicamentos. ¿Qué más, amor? Tiene varios, amigos, tiene varias cosas. Quiero práctico. Ella tiene para masajes, todo eso, amigos. Entonces, vamos para allá, porque cada año, amigos, esta compañía, a los que son miembros de su compañía, ellos les hacen fiesta, a sus hijos les dan regalos. Y ahorita vamos a ir a recoger el regalo de Casey. Ya Naomi no alcanza, porque Naomi ya son 13 años los que ella tiene, entonces ya ella ya no puede alcanzar. Pero Casey sí alcanza. Otros años, cuando no estaba el COVID, amigos, ellos hacen una cena, un almuerzo de todo tipo de comida en un banking hall. Donde hay juego, donde hay música, donde hay payasitos, donde hay de todo, amigos. Para que las familias vayan y pasen un bonito tiempo de Navidad. Así que en eso vamos, amigos, vamos para allá. Y luego vamos a buscarle la solución a eso de nuestro arbolito. Y sí, esos son los planes para hoy. Domingo, no hemos comido, porque ya son las 12, amigos. Pero vamos a buscar algo que comer también. Así que nada. Venganse, amigos, en este sábado, perdón, en este domingo, con nieve. Miren, amigos, qué lindo se ven los pinos con esa nieve. Nos toca hacer fila, amigos. Tienen ahí muñequitos para que los niños se emocionen. Miren, 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 que vengan al Grinch. El Grinch no debería estar aquí porque no le gusta Grinch El Grinch no debería estar aquí No debería estar aquí Lo que le dieron a Casey Esto es para vos Para que vos lo pintes Es una ¿Cómo se le dice a eso? Nutcracker Para que lo pintes del color que vos querés Así van las compras en Canadian Tire Nos decidimos a comprar este Para el arbolito amigos Creo que ese va a ser el mejor Y si, está caro Ya ustedes saben Lo barato sale caro Pero por eso compramos este Que está a buen precio Esto huele riquísimo amigos No se imaginan Estos son Esto Para olor al arbolito Para ponerle el arbolito Y Naomi se agarró Estas botas Para el invierno Están bien bonitas Y cómodas Para su pie Y esto amigos Una bolsa Para ponerla abajo Del arbolito Eso es todo ¿Y tú? No ¿Qué mami? No, ya tu papi las puso ahí atrás Haz las mascarillas Ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos Vamos a decorar El arbolito ¿Qué creen? Como este árbol Es demasiado grande Las luces que yo tenía Están poquitas ¿Así con esas luces Se quedará? ¡Gracias! 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 Días de semana amigos, estamos ocupados todos, en las tardes ya prácticamente cuando venimos es cuando ya solo toca hacer comida, limpiar, Naomi le dejan un montón de tareas, así que bueno, entonces no nos queda tiempo de irnos de compras días de semana, así que mejor nos esperamos. Nos esperamos para el fin de semana, pero les queremos contar de que vamos ahorita a, ¿dónde chicas? ¡Al salón! ¡Vamos para el salón! No amigos, es que yo les tenía que grabar este momento porque nosotros no sabemos ir al salón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quiero ver mi cabello! Así que esto es antes de todo. ¿Sí? Sí amigos, porque aquí el salón sale bastante caro, bien caro amigos, ¿saben qué? Me querían cobrar, yo quería cita para el domingo y me dice el muchacho, sí me dice el domingo, dice te vamos, te podemos atender, dice pero vas a pagar 80 dólares por cada una, dice. ¡What! No gracias, le digo yo, deme un día de semana, deme un día de semana, yo estoy bien con los días de semana, le digo yo, ok, entonces no hay problema, dice, le digo yo, porque a mí me gusta siempre preguntar amigos, a mí no me importa que me digan, ay, ahí, no, yo no me voy a sentar a un salón y sin antes preguntar cuánto me van a cobrar, porque amigos, aquí se puede llevar hasta una sorpresa uno, irse a un salón y no preguntar, amigos, después puede haber, se pueden llevar la sorpresa de sus vidas. Así que a mí me gusta siempre preguntar antes de que vayan a hacer algún trabajo, cuánto me van a cobrar, entonces le pregunté a él que cuánto nos iba a cobrar por cada una y eran 40 dólares por cada una, amigos. Y no incluye que es, que les van a secar el cabello después para ver cómo se les va a ver el corte, amigos, no, eso es extra, eso se tiene que pagar extra. Así que nada, amigos, como les digo, aquí lo de la belleza en Canadá es bastante caro, amigos, bastante caro. Así que es un lujo súper, súper alto el irse a un salón. ¿Verdad, chicas? Sí. Así que nada, pues vamos a ver cómo quedan estas niñas, de preciosas, más preciosas. No, ya, que estas niñas necesitan un corte, un cambio en ese cabello, excelente. Ok, vamos a continuar el caminito, amigos. Llegamos al salón y es este, miren. Salón Marlowe. Un salón, un salón Marlowe y está enfrente del Wonderland. Bueno, amigos, este salón, este salón lo miré porque mi mami trabajó con el dueño del salón hace unos años atrás. Así que por eso es que conozco que hace buen trabajo. Así que nada, amigos, llegamos. Vamos a ver qué tal. Vamos, chicas, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hicieron bastantes capas amigos le hicieron un montón de capas atrás y claro como como yo no como no se lo secaron por completo solo le secaron la parte de enfrente pero ya secado se te va a ver lindo cuando te lo sé que es para afuera y vos que hice? what? se lo cortaron a mi bebé adiós chicos nos vemos en el otro vídeo adiós